Bien. Bueno, en la página 120, el numeral 5. A ver si nos ayuda leyendo Vicky. Vicky, por favor. Jorge Carrera Andrade escogió, en caso, especiales animales presentes en el ecuador para exaltarlas a través de sus microgramas. Escoge tres aspectos que destaquen en el país y crea para ellos un micrograma. Añade un dibujo a tu creación. Ya, muy bien. Un micrograma, ¿no es cierto? Y añade un dibujo también. Ahora, ustedes ya saben hacer los microgramas, ¿no es cierto? Ya. Entonces, vamos a hacer ahorita, ahorita usted va a hacer dos microgramas, ¿ya? Y solamente va a añadir un dibujito. Los microgramas se hacen considerando a las especies animales, ¿no? Del, del, del Ecuador en este caso, ¿sí? Aquí dice, escoge tres aspectos que destaquen en el país. O sea, tres animalitos que ustedes crean que pueden hacer. No vamos a hacer tres, solamente vamos a hacer dos. Los dos de arriba y abajo hacemos un dibujito. A ver. Ayer ya, ya practicamos haciendo esto, del sol y del viento. Vamos a hacer ahora con especies animales. Podrían ser aves. Podrían ser cualquier, cualquier tipo de especie animal. Puede ser una mariposa. Correcto. Correcto. Sí, sí, por supuesto. Puede ser una poesía a la mariposa, muy bien. Al picaflor, al colibrí, al gorrión, a la paloma, tratándose de aves, ¿no? O al gato, al perro, al tigre, al león, a la culebra, al perezoso. Sí, estamos. Inspírese, inspírese, mis hijitos. Vamos a darles dos minutos. Tenemos que hacer tres animales, ¿no? ¿Cómo, Alejandro? Tenemos que hacer tres animales, ¿no? Sí, sí, está bien. Pero si quieres hacer de dos, nada más de dos. Haces dos y el dibujito. Para hacerlo ahora. Ya, trabajen, por favor. Vamos a destacar dos minutitos para que... Bien, en nuestro cuaderno como título, la rima. La rima. Tenga la bondad. Vamos a poner como título, la rima. ¿Ya? Bien, y copiamos el siguiente concepto de la rima. Bien, ponemos. Es un recurso de la poesía. ¿Dónde le dicen? ¿Dónde ponemos esto? En el cuadernito del lenguaje, mijita, por favor. Bien, entonces la rima. Ya, es un recurso de la poesía. Coma. Muy bien, Dani, bien. Es un recurso de la poesía. Coma. Consiste en la repetición. Consiste en la repetición. De una serie de sonidos. Es un recurso de la poesía. Coma. Consiste en la repetición. Consiste en la repetición. De una serie de sonidos. Al final del verso. Consiste en... Consiste en la repetición. Es un recurso de la poesía. Es un recurso de la poesía. Coma. Consiste en la repetición. Consiste en la repetición. De una serie de sonidos. Consiste en la repetición. De una serie de sonidos. Consiste en la repetición. Al final del verso. Punto aparte. Ponga como subtítulo a la izquierda, al lado del margen El subtítulo que diga rima consonante Rima consonante Ya, rima consonante Abajo copie Es la combinación Es la combinación De palabras Es la combinación de palabras Es la combinación de palabras Al final Es la combinación de palabras Al final De dos o más versos Coma Coinciden Coinciden Los mismos sonidos Coinciden Los mismos sonidos De vocales y consonantes De vocales y consonantes Es la combinación De palabras Al final De dos o más versos Coma Coinciden Los mismos sonidos De vocales Y consonantes Conconnantes Coinciden Los mismos sonidos De vocales Y consonantes A partir De una vocal A partir de una vocal acentuada. Bien. Coinciden los mismos sonidos de vocales y consonantes a partir de la última vocal acentuada. Bien. Punto aparte. Ponga ejemplo. Bien. Abajo de ejemplo. Copie lo siguiente. Es misterioso el corazón del hombre. Es misterioso. Luis, me puede repetir, por favor. Claro. Ya. Había dicho ejemplo. Dos puntos aparte. Abajo copia. Es misterioso el corazón del hombre. Es misterioso el corazón del hombre. Ya. Abajo. Copie. Como una loza. Como una loza. Loza con S, ¿no? Como una loza sepulcral. Como una loza sepulcral sin nombre. Como una loza sepulcral sin nombre. Ya. Entonces ahí observamos que hay una rima, ¿no? Como en la última palabra de las dos, de los dos versos. Hombre y hombre. Es misterioso el corazón del hombre. Como una loza sepulcral sin nombre. Bien. Si se entendió, ¿no? Ya. Usted va a dejar dos espacios. Tres. Tres espacios sería. Tres renglones. Deja uno libre para en los dos siguientes. Así como el ejemplo escribir una rima. La que a usted le parezca. Bien. Entonces nos saltamos. Nos saltamos. Cuatro renglones sería. Cuente cuatro renglones. Y en el quinto escribimos como subtítulo. Rima asonante. Rima asonante. Rima asonante. Rima asonante. Punto aparte. Escriba. Cuando solo coinciden. Escribirá abajo. Cuando solo coinciden. Cuando solo coinciden. Las vocales. En la consonante. Coincidían vocales y consonantes. Aquí en la asonante. Solo coinciden las vocales. ¿No? Cuando solo coinciden las vocales. A partir. Cuando solo coinciden las vocales. A partir. De la última vocal. Acentuada. Profe. ¿Puede repetir por favor? Claro. La rima asonante. Como subtítulo. Punto aparte. Abajo. Escribimos. Cuando solo coinciden. Las vocales. Cuando solo coinciden. Las vocales. A partir. De la última. Vocal. Acentuada. Cuando solo coinciden. Las vocales. A partir. De la última. Vocal. Acentuada. Bien. Punto aparte. Ejemplo. Ejemplo. Dos puntos aparte. Bien. Le dicto. Soy gusano. Soy gusano. Que sueña. Soy gusano. Que sueña. Póngale. Tres puntitos. Suspensivos. Después de sueña. Soy gusano. Que sueña. Tres puntitos. Suspensivos. Y luego. Copia. Dice. Y sueño. Soy gusano. Que sueña. Y sueño. Bien. Abajo. Copia la siguiente estrofa. Verme un día. Verme un día. Volando en el viento. Verme un día. Volando en el viento. Verme un día. Volando en el viento. ¿Puede, por favor, repetir la frase? Claro. A ver, repito. Repito la rima, ¿no? El ejemplo. Soy gusano que sueña y sueño. Soy gusano que sueña y sueño. Verme un día volando en el viento. Verme un día volando en el viento. Entonces, aquí solamente rima la vocal O al final, ¿no es cierto? Con sueño y viento. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Ya, muy bien, Alejandro. Listo. Bien. Cierre el cuadernito. ¿Qué hora son? Bien. Ahí nos vamos a quedar. Ahí nos vamos a quedar. Hecho, mis hijos. Sí, profe. Ya. Y, profe, ¿para qué era esos cuatro espacios que nos hizo poner? Para que usted ahí, después de la primera rima, se salta un espacio en los, en las otras dos líneas, va a hacer usted un ejemplo suyo. Después de las dos líneas, deja otro espacio para que ponga el subtítulo rima asonante, ¿no? Ya. Y después de lo que copiamos, usted también va a escribir, como ejemplo, una rima asonante. Nada más. Hecho, mis bobitos. Sí, profesor. Ya. Bueno, mis hijos, el día de mañana vamos a repasar, vamos a repasar sobre la conjugación de los verbos. Para que esté bien repasadito para la clase del día lunes y dé una buena evaluación, mis bobitos. Bueno, profesor. Chao, chao. Ahora voy a subir la lámina para mañana, ¿no, mis guaguas? Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, chao, mis hijos. Hasta luego. Chao, chao. Chao, profesor. Chao. Chao. Chao.